Ven Acepto mis pecados sin tu amor o sin tu compañía Ven, vamos a hablar, aún podemos comenzar Con lo que pasó, yo siento más amor que ayer Tan solo te pido recuerdes lo bueno y lo malo, mi forma de amar No te olvides de mí, un error es cosa humana Si olvidamos nuestro orgullo, nos podemos perdonar Las promesas de amor, no serán cosa perdida Si podemos muchas ganas, nuestro amor se salvará No te olvides de mí Un error es cosa humana Si olvidamos nuestro orgullo, nos podemos perdonar Las promesas de amor, no serán cosa perdida Si podemos muchas ganas, nuestro amor se salvará Nuestro amor se salvará No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí No te olvides de mí